Hola, quiero presentaros a todos una nueva novela titulada Las vidas perdidas. La historia de unos niños de Lyon que van a ser rescatados por un grupo de personas muy diversos, de diferentes ideologías, creencias, pero que se dan cuenta que no pueden consentir que los nazis sigan actuando a sus anchas y que las autoridades de Vichy colaboren con ellos. Entonces, este grupo de personas va a intentar salvar a 108 niños, aunque tiene que hacerlo a contrareloj, porque si no lo consigue, los nazis pueden descubrir lo que están pasando. También los franceses que están colaborando con los nazis. Y este grupo de personas va a crear todo un plan para rescatar a estos niños de Lyon en el año 42. 50 años después, Valérie Porteret, una mujer joven que está haciendo ya su doctorado en Historia en Lyon, intenta recuperar la memoria, hablar de Klaus Waller y ese genocida, ese llamado carnicero de Lyon por su gran crueldad con la resistencia y con los judíos de la zona. Y nadie quiere apoyar su tesis y dirigirla. Y al final va a encontrar una caja con unas fichas en las que están las 108 caras, las 108 vidas de estos niños rescatados 50 años antes. Una historia que te va a conmover, que te va a llegar al corazón. Y también nos devuelve la esperanza en el ser humano que a pesar de las diferencias, de las divisiones, de las ideologías, a veces es capaz de hacer cosas extraordinarias. Te animo a que leas esta novela, Las vidas perdidas, con ediciones B, ya a la venta en España dentro de no mucho, de unos meses para toda América también. Y cómo no, felicitar a toda literatura por su labor, su trabajo con los libros. Un saludo a todos, hasta luego.